y yendo al compadre las novedades en alianza lima siguen a la orden del día luego de la derrota del equipo victoriano en su estadio contra libertad de paraguay las críticas cayeron a muchos integrantes del plantel íntimo entre ellos el técnico y hermosales cosa que les contamos en el día anterior el chicho es el señalado como el principal responsable del resultado en matut sin embargo otro de los motivos por los que el club blanque azul perdió con unas lesiones de algunos jugadores titulares como es el caso de gino peruzzi o andrés andrade este último era el que más preocupaba ya que se decía que tiene una ruptura de meniscos en la rodilla izquierda ante esto el mismo jugador habló de lo que sentiría y el periodista que en pacheco también dio detalles de esta lesión la verdad la lesión todavía no está muy clara tengo una lesión importante en la rodilla y lo único que puedo decir es estamos esperando volverlo más pronto si vamos a hacer otra resonancia magnética para ver la gravedad y ver cuando se puede volver y que hay que proceder pero bueno lo que sí quiero decirle por ahí andaban diciendo de que de que me estaba haciendo de que no estaba lesionado o que eran patrañas de la directiva no sé por ahí escuche muchas cosas que sí sucedió y si no salgo a hablar es porque no me gusta ahora pare ya no más como para aclarar este tema para que no me sigan preguntando pero y agradecerle a que toda la hinchada blanquiazul la verdad por por todos los mensajes de apoyo que me que recibí muchos mensajes de apoyo y espero volver lo más pronto posible en referencia a andrés andrade lo que comentábamos en los días anteriores se ha reforzado en que la lesión no es de tan gravedad como se indicaba en su momento o que iba incluso implicar una operación a qué voy con esto a que el futbolista incluso ayer fue al estadio fue sin simuleta puede flexionar la rodilla está trabajando incluso bicicleta en cuanto a lo que es el gimnasio así que no es un tema de gravedad en el caso de perú si se va a buscar un diagnóstico todavía una segunda prueba tampoco es gravedad pero ninguno de estos futbolistas va a poder estar el día domingo ante binacional al igual que que pablo sabat que no estará en este partido por un tema de acumulación de amarillas por lo pronto el equipo blanquiazul quedará concentrado en su partido de este domingo frente al deportivo binacional en matute a las 8 de la noche donde ganarlo y con la derrota en la previa de universitario frente al utc en cajamarca los victorianos podrían coronarse campeón del torneo apertura esa misma noche el domingo sin embargo de lo que se habla en estas horas en redes sociales es del comportamiento fuera las canchas de cristian cueva y carlos zambrano ya que se pudo captar en vídeo a estos jugadores asistiendo a un festival de música urbana el sábado 20 de mayo un día después que alianza lima haya perdido en arequipa contra melgar ya tres días de la otra derrota afecta libertad por la copa libertadores si bien zambrano no viajó arequipa con el plantel y cueva no ingresó en el duelo frente a los arequipeños en un día donde no estaban concentrados y estaban disfrutando del famoso día libre esta actitud fue cuestionada por los propios hinchas aliancistas ya que cuando todos sufren por las derrotas y el funcionamiento del equipo se ve que los seleccionados nacionales disfrutan la dolcevit donde el más criticado es cristian cueva que hasta ahora no mostró absolutamente nada con camiseta blanque azul y esto por explicar el por qué incluso se voce en redes sociales que el domingo también habría estado presente en el concierto privado con el grupo de cumbia los hermanos yaipen y así le quieren renovar el contrato hasta el próximo año la cosa es que en alianza lima se esperan cambios radicales que puedan rumbar el destino del equipo ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau